Argentina se estuvo compitiendo, estamos hablando que Argentina es una potencia y estuvimos compitiendo hasta el minuto 45 para el final, donde la experiencia internacional de Argentina se hizo valer y se nos escapó ese posible triunfo, que la verdad es de respetar de los chicos que llegaran hasta el final con malgados. Contra Estados Unidos estamos hablando de otra liga, Estados Unidos son el campeón mundial, entonces competir es muy difícil competir contra chicos de la potencia física que ellos tienen y el desarrollo de la docencia. Nos vamos a dispecho porque planteamos unos objetivos que cumplimos, conseguimos mantener un marcador creo que ningún otro, ningún otra vez lo ha conseguido, lo dejamos en 100 puntos, conseguimos sacar de manera adecuada la presión contra sabores de tanta calidad, llegamos a controlar el rebote en un cuarto mejor que Estados Unidos y podemos decir que le ganamos un cuarto y estuvo, yo creo que pocos países lo van a hacer. Contra Uruguay los chicos salieron pues con una mentalidad diferente, los chicos sabían que ya no nos estábamos jugando el pase, nos esforzamos a ratos, iniciamos muy mal, iniciamos muy mal, los chicos lo intentaron, pero pues si se empezó esa carga de decir que ya no estamos, si estamos compitiendo pero ya no estamos, lo que hay que buscar es plantearnos lo mejor posible. La experiencia es que tenemos que seguir trabajando y compitiendo, sabemos que por ejemplo competimos con Uruguay, que todos sus chicos están jugando en Liga Profesional y nosotros pues tenemos un desarrollo diferente de los conceptos en México, pero por eso hay que seguir trabajando. ¡Suscríbete al canal!